www.feyyaz.com Como tengo la verdad de reclamarte De obligarte a que tengas detrás de ti Dejé a mi casa por vivirme en tu piel Y me paraste como algunos pagas más Por tu culpa estoy llena como vivo A esta vida nos bendiga todo el mundo Y me paraste, soy de Sierra Caliente, bienvenido, hola Saludos para Eduardo García, para Antonio Barajas Hola, hola, Televista Sánchez A veces lloro muy cerca de las botellas Siempre tenerte cuando me abuelo de ti A veces lloro muy cerca de las botellas Y a las demás Tiene un letrero de colores A veces lloro muy cerca de las botellas A veces lloro muy cerca de las botellas A veces lloro muy cerca de las botellas Para ir Para quienes no sepan el tema A ver acá se lo voy a decir Ahí está lo libre Dice que la barra está libre Así es que Que se vengan las modelitos por ahí Pablo Mejía dice Señora de lentes Está muy fuerte Gracias 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 Gracias